Buenas chavales, bienvenidos de nuevo a otro vídeo más, iba a decir directo, no sé, estoy acostumbrado ya a decir directos, un vídeo más, seguimos en Jurassic World Evolution, seguimos en la isla Tacaño si mal no recuerdo, vamos a ver qué es lo que tenemos y vamos a ver si en este vídeo conseguimos completar las dos misiones que nos quedan para pasar a la siguiente isla, así que vamos allá. Vamos a ver qué misiones tenemos, el Genoma, el Baryonyx y la misión de estudios de confinamiento, vale, aquí qué pasa, vamos a fósiles, tenemos muchas fósiles, Diplodocus, vamos a aumentar Diplodocus, Diplodocus, vendemos Diplodocus, esto no tenemos, vendemos, qué pasa por aquí, poca salud, quién tiene poca salud, aquí, el Trike tiene poca salud, Por fin están luchando, ¿no? Por fin están luchando, ¿quién ganará? Baryonyx, Vs, Trike, Trike, Vs, Baryonyx, tiene que ganar el Baryonyx, la verdad, tiene que ganar el Baryonyx. Y si creamos otro Baryonyx aquí, este se está muriendo, este tiene buena salud, vamos a curar al Baryonyx, curamos, y vamos a dejar que este se muera. Claro, aquí somos un poco tontos, porque aquí hemos puesto alimentadores de herbívoros, no de carnívoros, y si esto va a ser un de estos de carnívoros, vamos a esperar a que este tal se lo cargue para poner alimentadores. Vale, vamos a ver cómo vamos de estrellas. De estrellas aquí, vale, Diplodocus, perfecto. De estrellas aquí tenemos 5 y mitad, y aquí 2 y mitad. Aquí tenemos a punto de detener la misión, y esta misión que ya la estamos haciendo. Aplica una producción mejorada, vale, y aquí tenemos cosas también para desbloquear, vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos puesto? Producción mejorada, central eléctrica pequeña, central eléctrica pequeña, tenemos aquí, entonces, producción mejorada. Por dos. Sostituimos, y le damos, y ya estaría. Hemos gastado 80.000, pero ahora nos da 100.000 y 100.000, vale, perfecto. Ahora aquí, vamos a meterle el centro de innovación. Aquí, porque estábamos dejando el sitio perfecto para eso. Metemos caminos por aquí, a saco, a saco. Y, el camino, así, vale, me vale. Vale, centro de operaciones puesto. Aquí vamos a poner más operaciones, como por ejemplo, el centro científico, que no lo tenemos puesto. Aquí, eh, hola. Ahí, me dice que no hay electricidad, pero sí que hay electricidad. Y, eh, el centro de seguridad. El centro de seguridad, que lo podemos poner aquí. Vale, le metemos aquí esto, el camino. Bueno, y aquí le metemos producción mejorada por dos, y producción mejorada por dos. En realidad, no se la deberíamos haber quitado aquella, haber puesto esto es suficiente. Pero bueno, lo tenemos. Y ahora aquí, esto, eh, esta puntuación de las instalaciones, esto va a aumentar, que flipas. Seguro. Segurísimo. Ahora cuando tengamos esto, eso sube, que flipas. A ver, eh, el Baryonyx este, ¿cómo va? ¿Se siguen pegando o no? Este tiene bastante vida, este tiene bastante vida. Dime que se pegan. A ver, el Baryonyx lo tengo sin comida, por el mero hecho de que quiero que se peguen. Directamente. Necesitamos que el Baryonyx se lo cargue. Así que, eh, vamos a dejarlos ahí, que se peleen. Poca salud. ¿Quién tiene poca salud? El Baryonyx. Es que el Traika aguanta, eh, el, el, el cabrón. El Traika aguanta. Vale, ataca, Baryonyx. Ataca, Baryonyx. Ataca. Señor. Un ataque. Añadimos, lo volvemos a curar. Eh, no. Eh, no hay electricidad. ¿Dónde no hay electricidad? Aquí no hay electricidad. Porque no llega. Será. Porque electricidad sí que hay. Pues lo metemos aquí. Listo. Vale. En construcción, vale. Y esto, perfecto. Esto está. Y eso está. Listo. Poca salud. ¿Quién? El, el Traika. Yo quiero que el poca salud, eh, que el Traika tenga poca salud. La verdad. Yo quiero que el Traika tenga poca salud. Vamos a seguir con la expedición. Para conseguir el, el genoma 100% del TST-Utis este. El Tarsosaurio. No sé cómo se llama, pero, pero bueno. Y necesitamos el del Diplo también. El Diplodocus está aquí. Diplodocus está aquí. Vale. Perfecto. En fósiles tenemos Diplodocus. Extraemos. Vale. ¿Os podéis matar ya, por favor? Vale. El Traika, el Traika no quiero que se cure. El Traika quiero, quiero que muera. La verdad. Quiero, quiero que muera el Traika. Porque aquí pone misión. Que un Bionics acabe con un Traika. Tristeractops, pero... Al fin es lo mismo. Y el Bionics, al final, lo, lo va a matar. Quiero que lo mate El trike tiene poca vida Así que va a acabar muerto Vale, aquí tenemos Un nuevo edificio que lo vamos a colocar ¿Dónde? No lo sé, pero Lo voy a colocar, aquí lo puedo colocar, pues ahí va Perfecto ¿Esto cómo va? Satisfacción que flipas 50% Esto le podemos meter más personal Al restaurante este A tope Eso está a tope ¡Combate, combate, combate! Venga va, ataca Bien Por fin Después de 3 vídeos lo tenemos Y nos da la misión ¿De entretenimiento? Correcto Consigue el centro de investigación Investigue el sabana No, ahora mismo no Bueno Consigue el centro Ahora mismo no Porque ahora mismo Lo que vamos a crear Va a ser Venir aquí Creamos alimentadores Creamos muchos alimentadores De De esto Ponemos uno vivo Y ponemos también de pescado Vale Y ahora estos Cogemos y los eliminamos Sí El varionis este Está muerto Ah no Es el trike El que ha muerto Lógicamente no Vale Y ahora aquí Vamos a sacar Al velociraptor A los velociraptors Y una vez Estén sueltos los velociraptors Tiraremos al Tiranosaurio Al T-Rex Vale Esto Seguimos vendiendo Seguimos con el Tilo Con el Diplo Seguimos aquí Con el Diplo Este ya no podemos Nada Pues a por Estos Por ejemplo Ya está Vale Velociraptor Ya lo tenemos Los velociraptors Ya están por aquí Corriendo Ahí está la cabra Vale Y ahora Vamos a esperar A que suelte Al Velociraptor Y Tiraremos Al Al Diplo Al Diplo Creo que lo puedo tirar aquí A ver Vamos a ver Cómo está El anquilo Porque el anquilo Es el que más De población Necesita El que menos De población Quiere Pero Damos un segundo Porque Grupo social De 1 a 4 Suficiente Vale Y aquí tenemos El Montosaurio Uf 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 Vale Bien Y el Diplo Lo vamos a tirar aquí A cuánto A 74 Diplo Docus Lo tenemos ya Lo tenemos ya Porque con estos dos genomas Que obtenemos Ya tenemos el Diplo Así que yo creo que Las dos misiones Esas las tenemos Aquí que pasa Satisfacción Aceptable Falta Diversión Faltan aseos Y falta cosita Vale Aquí Gestionamos el personal A tope Listo Y aquí Gastar menos En material encontrado En expediciones E Por qué no Y aquí Esto Vamos a aumentarla A 3 Por ejemplo Suficiente Aquí vamos a poner También unos aseos Vale Donde están Los aseos Que los aseos Me lo ponen como Lo más al final Posible Ahí Y seguramente Los tenga que subir Pero vale Expediciones Fósiles Fósiles A mi me interesan Los fósiles Este Pum Vender Dinosaurios sin vida Por qué Ahora Vamos a verlo Un segundito Vender No me convencía Este contrato Ya lo tenemos Perfecto Dinosaurios sin vida Este Fue cazado Por el de Nunicus Lo acabo de soltar Y ya lo tenemos muerto Así que El de Nunicus Este Lo que voy a hacer Va a ser Sedarlo Voy a sedar A este también Y como tengo Dos Helicópteros Voy a sedar A este también Y los de Nunicus Que vayan al otro lado En el lado De los carnívoros Y ahora aquí Vamos a soltar Al Trike Al Trike Digo yo Al T-Rex Ahí, ahí, ahí Al T-Rex Al señor T-Rex Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Madre mía Los pelos Los pelos de punta Los pelos de punta Chavales Los pelos de punta Ah, sí El lagarto tirano El tiranosaurio El favorito De los escritores De ficción De principio De siglo Y de los adolescentes De todas partes Y por qué Lo necesitaba Lo necesitaba Locos Es lo que creemos Haber conquistado Vale Aunque dejara de existir Antes de que alcanzáramos La etapa De los protosipios Y eso era cierto Ese aquí Y aquí Hasta que llegaste Aquí Y este ¿Por qué ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Me pone que ha muerto El Velociraptor Ha muerto Se han cazado Entre ellos Ha cazado El Velociraptor Normal Este como Grupo social Si pongo más de uno Se van a reventar Si pongo más de uno Reabastecimiento ¿Dónde? Aquí No importa Lo metemos aquí Y aquí Aquí Vale Vamos Aquí Y este Lo vemos aquí Vale Se van a pegar Porque se van a pegar Los Denonicus El Tiranosaurio El Rex Y tal Pero Pero Ok Vale Y ahora aquí Vamos a abrir El Diplodocus ¿Dónde estás? Diplo 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 Diplodocus 78 No lo tenemos todavía Vamos aquí A fósiles Extraemos el ADNS Y aquí en expediciones Pues a por el Diplo A por el Branchosaurio Y a por este Por ejemplo ¿No? Mientras eso sigue Vamos aquí Como Satisfacción Compras Necesitamos más compras Hacinamiento Eso va bien Necesitamos más compras Necesitamos más compras Entonces No hay electricidad Un apagón Pues aquí Lo que me voy a poner Voy a quitar esto Y voy a poner Protección Antiapagones Por ahora No me importa mucho Pero bueno Eh Ropa No Hemos dicho Que compras necesitábamos Que necesitábamos Eh Niveles de compras Vale Pues Venimos aquí Operaciones Visitantes Compras Uno que aumente Mucho las compras Tienda de ropa La tienda de ropa La puedo poner Por aquí Aquí Por ejemplo El camino Creo que llega justo El camino ahí Así que bien Vale Aquí ¿Qué necesitamos? Variedad Salud Salud Infamia y combate Precio única Vale Pues entonces Ahora al crear El diplodocus Yo creo que lo tendríamos Yo creo que lo tendríamos Así que vamos a esperar Al apagón Porque el apagón ¿Cuánto tarda el apagón? Creo que es un par de minutos ¿No? Sí Un par de minutos Pero el problema es que Los fósiles y todo eso No tiene energía Entonces La liamos La liamos Pero bastante Vale Camino no conectado Yo hubiese dicho que sí Que estaba conectado Pero ok Si tú me dices que no Que sea que no Ya está Vale Venimos aquí ¿Y cómo va? Esto debería Satisfacción aceptable Súbeme Súbeme Ahí 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 Casi Por 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 Poquitito Igual Un hotel Más Aquí Que hay sitio Y lo tenemos O Lo que Igual Visibilidad De los dinosaurios Visibilidad De los dinosaurios Porque aquí Vamos a ponerte Unos Un par De miradores Plataforma Mirador Aquí Hay combates Entre ellos Entre Tiranosaurios Rex Y El Baryonix Normal Normal Es que El Tiranosaurio Rex Es mucho Tiranosaurio Rex Bien ganado Espérate Que va a ganar El Baryonix Espérate Que gane El Baryonix Locos Vale Eso por ahí Y aquí Vamos a poner Dos Otros Miradores Ahí Caminos Conectado Aquí Así Pam Pam Salud El Baryonix Muere Pues Una pena La verdad O sea Mira que está La cabra Por ahí Y se tienen Que pelear Entre ellos Increíble Verdad Pues Increíble Necesitamos Electricidad Vamos Al No hay Subestación ¿Cómo? Eso necesita Una Subestación Propia Eso necesita Una Subestación Propia Al parecer Pues nada Una Subestación Propia Vale Esto va Bien Y aquí Falta Electricidad Pues Metemos Una Subestación Grande Ya ves Tú Que problema Vale ¿Cómo va ¿Cómo va Esto? Esto le falta Necesitamos Consigue Sí Defensa Contra Contra Tormentas No tenemos Defensa Contra Tormentas Pero vale Subestación Grandes Aquí Y lo conectamos Aquí Vale Eso se está Enchufando Así que eso Lo tendríamos Ya Y por qué Me dices Tú Que es Hay cinco Si no hay Nada Va a ser También Necesito Electricidad Pues lo que Vamos a hacer Va a ser Meter una De estas ¿Dónde Me dejas? ¿Dónde Me dejas? Aquí ¿Me dejas Ponerla aquí? Pues ahí Ya está Que de energía Necesitamos Que de mucha energía Vale Vamos a seguir Con Nuestros fósiles Vale Que no tenemos Vale 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 Protección Contra Tormentas Vale Vamos a crear Vamos a poner Protección Contra Tormentas Diez Aquí Una Vale La conectamos Al camino Protección Contra Tormentas Aquí vamos A meter Otra Cerca Cerca Rota Cerca Rota No 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 Se lía Se lía Se lía Se lía Se lía Se lía Bueno Está aquí No importa Eh Preparación Eh Aquí Confirmado Lo bueno es que están aquí Están lejos Entonces guay Vale ¿Qué pasa por aquí? Aquí necesitabas Subestación Subestación Vale Este ya Tiene electricidad suficiente Aquí le vamos a meter Producción mejorada por dos Y producción mejorada por dos Ya está ¿No? Bien Problema solucionado Nuevo equipo Necesitamos otro nuevo equipo Necesitamos otro nuevo equipo de guardias En marcha para reabastecer Vale Eso por ahí Esto como va Esto me sigue trayendo Necesitamos lo del diplodocus Ya Diplodocus 81 Creamos el genoma Y aquí vamos a meterle Un Un alimentador ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No Que me lías Alimentador De los grandes Pues Aquí mismo Ya estaría Vale Asegúrate Asegúrate Que todos los dinosaurios Pertonecen alojados En cercados seguros Si no Los cercados son seguros Vale Amenaza De Es este Y el tiranoseguros Está por ahí Pues Madre mía Que se me escapa El T-Rex Que se me escapa El T-Rex Locos Recibido Y este está bien Vale Reabastecimiento Eso está Eso está Vale Eso Eso lo tenemos ya Aquí tenemos A la cerca esa Tenemos a estos Que es un peligro Para Para el que vendría a ser El El SP Combates Entre Entre ellos Ve Me da un poquito Igual La verdad Peligro Para los visitantes Normal Y en realidad Es peligro Para el Este Guardias Poca salud Que no os matéis Que os necesito Necesito Dos especies Más Voy a poner Una por ahí Y aquí Vamos a poner Velociraptor Velociraptor Tiranx Eurus Rex Este De Que También es Carnívoro Que se peguen Entre ellos A lo loco Este tarda Muchísimo Y vamos a seguir Esto Vale En las estrellas De Esto como va Aceptable Porque No lo se Bueno Claro Cuando Si Si que lo se Cuando un enemigo Sale Estos que En realidad Se habían salido Los Linonicus Pero ya están dentro Ya lo se Porque Esto baja Cuando un dinosaurio Sale Esto baja Si o si Directamente Vale Los aseos Como va A ti Necesito Subirte Porque Estás a tope 500 Pues te voy a subir A full Que sean 1200 Vale La tienda de ropa Como va Esto va bien Esto va bien Alimentador Necesita Reabastecimiento Lo se Contaba con ello Añadimos tarea Aquí Y Lo medicamos Esto como va 57% Vale Estrellas Que Nosotros queremos Estrellicas Esto está a tope O sea De esto ya ni preocuparnos Y de esto Lo que nos preocupa Ahora es esto Esto lo tenemos Y La Bonificación por bienestar No se porque me la baja Bueno Si que me la baja Porque Tengo los dinos En el aire Tengo estos tres dinos En el aire Entonces Me la baja por eso Pero por lo demás Va bien Va bastante bien Tenemos el parque Bastante bien controlado Fósiles A por los fósiles Todo Extraer ADN Extraemos ADN Extraemos ADN Extraemos ADN Extraemos ADN Expediciones A por el Diplodocus A por el A por todos Directamente Y aquí que tenemos Dinosaurios 22 Ahora mismo tenemos La mitad De dinosaurios Yacimientos Creo que más o menos Lo mismo Un poco más De la mitad 24 de 33 Bien Archivo Personajes Tenemos ya 39 de 86 Que es Un pelín menos Que la mitad Y en ubicaciones 19 de 36 Que es Más o menos La mitad Vale Esto Hay dos enfermos Pues cúrame a este también Y luego me reabasteces eso Listo El Diplodocus Como va El Diplodocus Ya está Casi Y aquí se siguen pegando A ver Normal Y la cabra Sigue por ahí La cabra Sigue por ahí Increíble Este como va Este va por ahí Que crees que le haga O sea Se están peleando Es lo suyo La cosa es ¿Por qué se pelean? Pues no lo sé Son carnívoros Se tienen que pelear Tienen que pegar Entre ellos Deinonypus A ver Velociraptor 2 en 2.6 Vamos a poner aquí Mapa Transmisión Misión fallida Cierto Que necesitábamos Un Velociraptor Que necesitábamos Un Packing Velociraptor Superará el precio Por lograrla Packing Packing Loco Incubamos Incubamos Velociraptor Fuera Calla Cáete Porque ahora Me la has liado Vale Yo sí Vamos a iniciar Esta misión No Eso no Vamos a iniciar Esta Calla Divisiones Les molesta Necesitar a los De entretenimiento Yo mismo Empecé En sistemas De información Hasta que encontré Mi verdadera vocación Esto fuera Amenaza Que amenaza Aquí Si nos cierra Autor Problema No pasa nada Vamos a esperar A que los De estos Estén A ver Vamos a hacer aquí Un Velociraptor Lo sé No le he cagado Porque lo quiero allí También Pero Pero bueno Vale Vamos Mientras eso sigue Y este No se calla Vamos a darle aquí Cosa de esta Estaciones Aquí faltaría otra De esto De estaciones Última investigación Deberíamos poder Crear dinosaurios Nuevos Que reflejen Esas modificaciones Estéticas Aquí Perfecto Yo creo que esta la tengo Y esta también Vale Faltarían refugios ¿Por qué me dice Límite Límite De construcciones No sé ¿Por qué nos calles Ya? Cansinos Vale Refugio Que os calléis Ya Cansinos Vale 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 Diplodocus Lo soltamos Uy macho Que no se callarán No No se callarán No se callarán No se callarán No se callarán Mientras consigo Que se callen Y reiniciamos La misión esa Este vídeo Lo vamos a dejar Por aquí Me ha emocionado Muchísimo Tener el T-Rex Tirano Seurorex El lagarto gigante Como le llamen O el lagarto tirano No me acuerdo Como lo llamaran Y en el vídeo En el vídeo siguiente Acabaremos las misiones Y pasaremos A la siguiente isla Teniendo Esta isla ya Con las 5 estrellas Así que vamos a dejar El vídeo este por aquí Recordad Que estamos Que hacemos directos En Twitch Aquí abajo en la descripción Os dejo el link Tanto de Twitch Como de mis redes sociales Donde aviso Cuando hago directo Y cuando no Acordaros de compartir El vídeo Que se agradece Muchísimo Y ayuda muchísimo Y recordad Que si os mola Jurassic Park Los dinosaurios Y todo el rollo Dejad un like Un comentario bonito Y suscribiros Si no lo estáis Y dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales 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 Chavales